Música Vámonos rapidito y en chinga Porque el tiempo es oro Marcos éxtasis Tony Martínez la cámara chambera Y pa' que la grabe es perrecísimo Fideos al kilo Y jersey Marcos Reyes Música Grábale verlo en casa llena Corazón contento Marcos Reyes ¡Ajá! ¡Extasis! ¡Vámonos! Pa' que te la chutes Y la subas al canal más perroncísimo De New Jersey Fideos al kilo Marcos Reyes ¡Ajá! ¡Extasis! Gracias carnal Dios te bendiga Marcos Reyes Tony Martínez La cámara chambera Y Fideos al kilo La combinación perfecta Esta es, la fiesta es La combinación perfecta Esta es, la combinación perfecta La ruta del sabor Disco seis piepi Para Rigo Ramírez Saludos Marcos Bienvenido Para el chino Galvez Para mi amor El chino Marco Reyes ¡Ajá! Marco Reyes Paula Hernández Jefecita chula preciosa Para Sandy Gus ¡Ajá! 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 Familia Reyes Hernández ¡Cumbia! ¡Extasi! ¡Ajá! ¡Casa llena corazón contento! Marco Reyes ¡16 aniversario! Del vero vero El sonido urano Marco Reyes ¡Ajá! 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 Con mi canal El Sonido Quiz Marco Reyes ¡Para El Sonido Quiz! ¡Marco Reyes! ¡Marco Reyes! ¡Ajá! ¡Marco Reyes! ¡Marco Reyes! ¡Marco Reyes! ¡Marco Reyes! ¡Cumbia! ¡Dale Tocachito Sistema Laser! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Extasis! Para la familia Ramírez, para mi carnal Rigo, toda la gente de Queens, New York Marco Reyes, Marco Reyes Marco Reyes, Marco Reyes Marco Reyes Marco Reyes Bienvenidos al espectáculo auténtico, original Marco Reyes Para sonido casanguero Marco Reyes La cumbia Así se ve chulo, precioso, ingenio Casa llena, corazón contento Fideos el kilo Fideos el kilo Éxtase, Marco Reyes Y Tony Martínez La cámara chambera Hasta ahí nada más señores y señores Salgo de la música cumbia Verdad que se va rapidito el tiempo ingeniero Nosotros venimos bien puestos para seguir chambera No, gracias carnal Mira nomás Mi carnal, el sonido uranos Saludale carnal Una salsita, ahorita yo te la pongo carnalito Vamos a complacer rapidito a la gente que nos está pidiendo la música chingona Así es que vamos a hacerlo lo pronto posible Para que toda la gente se vaya bien contentos En este espectáculo, en este baile En este evento de super lujo Para saludar muy en especial A toda la gente que nos acompaña en este espectáculo En este espectáculo, en este espectáculo, en este espectáculo